Hola familia, para los que no me conocéis soy Pissoul y bueno, necesito vuestra colaboración porque voy a empezar a trabajar en nuevos temas y vamos a crear una campaña de mecenazgo o como dirían los gritos crowdfunding y bueno, para ello, pues nosotros en compensación para esta ayuda, para esta aportación lo que vamos a hacer es, pues, desde conciertos privados hasta que aparezca en el videoclip como tener un disco de regalo aparecer los créditos y bueno, muchísimas cosas más, muchísimas sorpresas lo más importante será un tema comercial hecho por productores de renombre que ahora mismo no puedo decir quién y además tendremos colaboraciones interesantes de gente conocida y bueno, os espero a todos y por favor, siempre que podáis compartirlo y a ver si me ayudáis a tirar adelante esto, ¿de acuerdo? Navegando, difagando suspirando se queda tu vida atrás ah, ah, ah 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 ¡Gracias!